El segundo grupo de chicas y ahora es el momento de presenciar al segundo grupo de candidatas en trajes de baño de Larissa Salsero. Comenzamos con la representante de Montecrisi, Rosa Abreu. Rosa tiene 22 años y 1.005 pies 11 pulgadas de estatura. Continuamos con Ayanrita Cortella, de Montecrisi. Ayanrita tiene 24 años y 5.10. Aonde se presenta, una bandera de la ciudad de Montecrisi. Ayanrita tiene 25 años y 5.10. Ayanrita tiene 24 años y 5.10. ¡Ayanrita tiene 24 años y 5.10. ¡Ayanrita tiene 25 años y 5.90. ¡Ayanrita tiene 25 años y 5.20. ¡Ayanrita tiene 25 años y 5.60. Luisa tiene 19 años y mide cinco pies, ocho pulgadas. Continuamos con Saoni Joy Camarena desde San Quinto. Saoni tiene 23 años y mide cinco pies, ocho pulgadas y medio. Continuamos con la representante de San José de Ojoa, Ada Inés de la Cruz. Ana tiene 22 años y mide cinco pies, ocho pulgadas. Seguimos con Sugeini Castillo desde San Pedro de Macorillo. Sugeini tiene 18 años y mide cinco pies, ocho pulgadas. Continuamos con Ana Carolina Viñas desde Santiago. Ana Carolina tiene 24 años y mide cinco pies, ocho pulgadas. A continuación, la representante de Santo Domingo Este, Esté Tejera. Esté tiene 25 años y mide cinco pies, ocho pulgadas. Continuamos con Lucy Mejía desde Santo Domingo, Norte. Lucy tiene 22 años y mide cinco pies, ocho pulgadas. A continuación, Edelín Cedeño desde Santo Domingo, Oeste. Edelín tiene 18 años y mide cinco pies, nueve pulgadas. Y finalmente, desde Santo Domingo, Jenny Blanco. Jenny Blanco. Jenny tiene 24 años y mide cinco pies, ocho pulgadas. Muchísimas gracias Jenny, esta vez que voy a llamar a nuestro segundo grupo de candidatas en su desfile de traje de mar. Muchísimas gracias Jenny, esta vez que voy a llamar a nuestro segundo grupo de candidatas en su desfile de traje de mar. Sumных gracias Jenny. Legislame que ese es más fuerte. Llega de traje de mar. Les necóricas fitas de ruido en su desfile de traje de barro de traje de barro de traje de barro de traje. Unidos porIFICanse. Ev Welcomee. Llega de traje de mar. Unidos pornosis. Ben de traje de barro de traje de barro de traje de barro de traje de barro. Llega de traje deife. нес Vamos a despedir a este segundo grupo de la privada. Y ahora vamos a despedir a las 22 candidatas que confiden por la corona de Miss República Dominicana Universo 2009. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. 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 Un fuerte aplauso para ellas, por favor.